Días que son especiales en tu vida, tú puedes transformar ese día especial en un gran día. Y no te pierdas la venta especial Boda Concepción este sábado 6 y domingo 7 de mayo en el hotel Atom Cochron 75 Concepción. Un gran evento que va a recibir a las boutiques y a los diseñadores más destacados de Santiago. Cada habitación del hotel se va a habilitar como un showroom y las novias van a poder probar y van a poder comprarse vestidos con excelentes descuentos de las mejores marcas. La Casa Blanca, Macarena Cortés, Punto Clave, Novias Mint, Soledad Peña, Nevada Novias, Juliette Bridal y Maquia Novias. Además, las más destacadas artrerías para ellos como Soberano, Alberto George, Thomas G. Fiedler. También hay una selección de diversos servicios como joyería, tocados, florería, entre otros. Bueno, todo esto con descuentos especiales. Entradas en preventa en ventaespecialboda.cl. El novio y padrino también tienen entrada liberada. No es fácil. No es fácil.